¡Oh! ¡Y ahí! ¡Se encendré! ¡Oh! ¡Me he torcido el tobillo! ¡Ah! ¡Pero no temas! Mi doble menos atractivo ocupará mi lugar. ¡Franco! El debilucho y lastimero Pierre deja paso a su sustituto, que está... ¡Para machacar! ¡Lastimero! ¡No! ¡Ha sido un poco de relevo! Bastante grande. ¿Por qué me sorprende que Pierre esté huyendo de un combate? ¡Es igual! ¡Pienso conseguir ese amplificador! ¿Qué tal que vas a necesitar un nuevo propio Pierre? ¡Una puta! ¡No lo ignifica! ¡¿Por qué vayas a vender?! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! Muy pronto habrá acabado. No ha tenido que doler. Ya está, aquí está. ¿Y ahora qué? ¡Ribet se alza victoriosa entre los rescaldos de la batalla! ¡Hurra, amigos! ¡Hurra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!